Buenos días tengan todos ustedes en Radio Rizueño, son las 4.20, a ver. No te puedo olvidar, pasan las noches y pesan más, amorcito de mi corazón, dime por qué inspiraste esta canción, te la voy a entregar, y así jamás me puedas olvidar, ni a mí ni aquel beso azul que te di, bajo la lluvia puedes ser feliz, muy feliz. Estar sin ti es un peligroso precipicio, estar sin ti. Estar sin ti es un peligroso precipicio, estar sin ti. He llegado a pensar, que quizás no te vuelva a ver jamás, entérate que te quiero un montón, me duele no estar cerca de tu voz. Nunca voy a olvidar, la buena estrella de tu palpitar, he remendado rolas para ti, por si te llegas a acordar de mí, pobre de mí. Estar sin ti es un peligroso precipicio, estar sin ti. Estar sin ti es un peligroso precipicio, estar sin ti. Reggae music para ti, reggae music para ti, reggae music para ti, yo te digo es para ti. Reggae music para ti, reggae music para ti. Reggae music para ti, 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 reggae music para ti